Agradecerles que estén aquí, Presidente de la Guardia. Venir a un recorrido para supervisar que esté bien, adecuadamente trabajando en este lugar, es que tuvimos una reunión hace un momento con ya casos específicos lamentables, pero que el compromiso del Gobernador y el gobierno de la República para apoyarles y darles todo el respeto. No va solamente desde el momento judicial, el momento político, legal, es también qué pasa cuando abandonan sus hogares, qué pasa cuando requieren seguir adelante, que se vuelven jefas de familia, que requieren proyectos para, con su cuerpo de trabajo, sacar adelante a su familia. Entonces, la reunión es, va a haber caso por caso, se está viendo en todo el país casos por caso, para los proyectos de gobierno de la República, que los chocos no están haciendo, se ponen ahí a tener. Entonces, quise empezar a comentar, se me hagan un comentario, yo estoy en los órdenes, uno solo, uno solo. Un comentario es que han bajado los homicidios en el país, pero no así los homicidios de género, y que es un nuevo proyecto para el cual se está creando un frente común. ¿Usted tiene la opinión? Sí, han bajado los homicidios, el 22 por cada 100 mil a 16 por cada 100 mil. No reconocido, por supuesto, en algunos meses últimos, una incidencia mayor, pero por supuesto que no llegan ni siquiera a los 17 por cada 100 mil. Seguimos manteniendo el esfuerzo del Estado mexicano, junto con las entidades, para mantener la tasa de homicidios a la baja. Y cuando revisamos, vemos que dentro de esta baja, el tema de los homicidios que tienen que ver con la mujer, también han disminuido. Vemos que en el tema de feminicidios hay un apartado que hay que revisar y que con este tipo de acciones evitar. Entonces, estamos adivinándolo por sector, los homicidios también se deben detener por sector y esto es lo que estamos haciendo en el gobierno de la República para también bajar este tipo de acción y delito contra de las mujeres. ¿Tendría que tipificar el feminicidio porque Aguascalientes no lo tiene como entidad tipificada? Es un tema que estamos trabajando, que nos damos un punto de las entidades. ¿Alguien, podrías comentar al respecto? Sí, ya se está trabajando junto con el gobierno del Estado una propuesta de armonización legislativa, no solamente para el delito del feminicidio, sino para todos los puntos discriminatorios en materia civil y penal para que las mujeres puedan acceder sin discriminación a los privilegios que nos ofrecen. ¿Cuál es un comentario que tiene estatísticas y cifras en el país? Bueno, tenemos cifras que se van a conocer que están en el Sistema Nacional de Seguridad. Hace unos días hubo una reunión para decir específicamente de Aguascalientes. No les doy cifras exactas, pero están públicas. Son cifras que nos permiten ver dónde están los delitos, qué tipo de delitos, cómo hay que atenderlos. Nos permiten hacer políticas públicas, pero en el caso de Aguascalientes, y lo he comentado a nivel nacional, diferentes tipos de delitos están a la baja. Particularmente en Aguascalientes, la incidencia es importante, cómo siguen a la baja. Y ha sido así durante varios meses y varios años. ¿Cómo regular los contenidos, como usted mencionaba, con unidad de prevención? Estamos trabajando con los medios de comunicación, con las televisoras. Nosotros estamos hablando con ellos para que se concienticen que esas imágenes, si no llevan el cuidado correspondiente, entonces llaman a la violencia. Y en algún medio escrito, si en una fotografía no es cuidada, llaman a la violencia. Si en algún medio de comunicación, de radio, alguna nota no se cuida debidamente, llaman a la violencia. Eso es lo que estamos trabajando con los medios y he encontrado respuesta, he encontrado buena respuesta. Yo espero que se pueda anunciar una base satisfactoria para todos. El tema de violencia contra la mujer, como lo dije hace un momento, no tiene que ver ni con una familia, ni con un estatus social, ni con un medio de comunicación. Tiene que ver con toda la sociedad y tenemos todos que participar para evitarlo. Sí, lo recomiendo, mencionaba ayer este inédito que se ve una presidenta de la República con las mismas asociaciones y las personas como Piscuales y Pays. Hoy la INCSEA dice que se tiene que analizar de fondo esta iniciativa. ¿Cuál sería la respuesta? Es claro que el presidente la presenta, es claro que el presidente la pone en la mesa al Congreso de la Unión y por supuesto que los diputados, diputadas, senadoras y senadores tendrán que analizarlo y determinar lo que le es mejor para la sociedad mexicana. Muchas gracias por las tardes. Gracias.